Esta noche buena vuelve un clásico de la programación de Aragón TV, el especial de Navidad de Dándolo Todo Jota. Por este escenario van a pasar más de 700 artistas de las tres provincias aragonesas, que todo Aragón va a estar aquí presente. Tendremos coros, grupos de Jota, cantadores, bailadores, todo en una noche irrepetible que no se pueden perder, no nos fallen. Esta noche buena la vivimos juntos aquí en Aragón TV.